Bueno, yo ni sabía qué decirles porque yo me había tirado otra foto en el patio de aquí y entonces me pasó lo mismo, yo no le di mente y entonces allí pasan unos muchachos por ahí hasta sin freno en la bicicleta y yo me fui huyendo para aquel lado a ver si se hayan caído y entonces yo veo para aquel lado, vienen dos más también atrás, entonces yo lo que hago es que me estuvo arriba, entonces la hija mía como que yo estaba ya viendo y de pronto me tiró una foto, entonces en la noche cuando estábamos viéndola bien ahí, entonces me salvó esa otra. ¡Gracias!